La detención de la policía preventiva de Cancún Elementos de la policía preventiva de Cancún detuvieron a dos presuntos narcomenodistas con 42 dosis de cocaína que ocultaban en una camioneta Ford Ranger con vidrios polarizados. La detención tuvo lugar este jueves sobre la avenida Francisco I. Madero a la altura de la región 92. Los detenidos de 35 y 29 años de edad, cuando los guardianes del orden detuvieron la marcha de los sospechosos para una revisión de rutina y dentro de la camioneta con placas de Quintana Roo, encontraron 37 dosis de crack y 5 más de cocaína en polvo, por lo que fueron asegurados y quedaron a disposición de la autoridad correspondiente por delitos contra la salud. Gracias por ver el video.